La Universidad Militar Nueva Granada fue reconocida por el Ministerio de Educación Nacional por su alta calidad en Educación Superior. Actualmente contamos con la política de gratuidad del Gobierno Nacional. Aprovecha y explícite en uno de nuestros programas, como son Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, Ingeniería Informática, Administración de Empresas, Administración de Riesgos, Salud y Seguridad en el Trabajo. Contadoría Pública, Relaciones Internacionales y Estudios Políticos. También contamos con la especialización en alta gerencia. Para mayor información, ingresa al código QR o en el link de la descripción.